A ver, yo quisiera meter una derivada en todo esto, porque la tesis que se sostiene es que Sánchez se está apoyando en los nacionalistas, y me parece que es cierto, y que se está haciendo concesiones, no lo voy a negar, por supuesto, pero que se pueda sostener solo con su apoyo, es ahí donde yo meto una pequeña duda. Todo lo que ha pasado con la victoria de Ayuso hace que todas las fuerzas políticas se estén replanteando su situación. Podemos, acaba de salirse su líder, hay una pugna ahí entre Yolanda Díaz, que parece ser que puede, pero no puede, que ahora ha dicho públicamente que es incondicional del presidente cuando su partido, entiendo, estará planteándose su posición porque ir del gobierno o estar en el gobierno desgasta muchísimo, y a mí me da la sensación de que ahora Podemos tendrá que mantener una posición beligerante con el propio gobierno y también reivindicarse, porque si no, ¿para qué existen? Y entonces yo creo que es ahí donde podemos ver un juego bastante, iba a decir entretenido, esperemos que no sea muy malo para los intereses de los ciudadanos, pero sí que una lucha bastante interesante, porque ¿qué pasaría si se tensa tanto la cuerda que se vuelven a repetir elecciones? A lo mejor le interesa tanto a los nacionalistas para afianzar su fuerza en Cataluña, como también a lo mejor a Podemos para intentar tener un resultado mejor que el que tuvieron en las últimas elecciones catalanas y así reivindicarse como alternativa al PSOE. En fin, yo no lo veo tan claro como que Sánchez haya dejado a un lado esa posibilidad de adelantar elecciones.